Hola, buenas noches. Bienvenidos a nueva entrega de Contrapunto. Hola, bienvenidos. En un minuto nada más, Alfredo, estaremos conversando con Carlos Steneri, un economista que desempeñó roles muy importantes representando al Uruguay en organismos internacionales en Estados Unidos durante muchos años y que hoy nos va a ayudar a mirar un poco más este fenómeno que ha sorprendido prácticamente al mundo entero, a los propios norteamericanos, el triunfo de Donald Trump. Exactamente, con el exdirector de la unidad de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas vamos a conversar sobre varios aspectos vinculados al presidente electo de Estados Unidos. Su nivel de proteccionismo es que Estados Unidos va camino a un encerramiento, en qué medida esto puede impactar sobre los sectores, sobre todo que exportan hacia esa nación, a nivel geopolítico, cómo se debería parar Uruguay. Y la pregunta que seguramente muchos uruguayos se hacen, ¿qué va a pasar con el dólar a partir del triunfo de Donald Trump? Es que se viene un fortalecimiento importante, ¿cuánto más puede aumentar el dólar? Es que salimos de este atraso, ¿cambiaron en el que estamos? Bueno, preguntas que le haremos al economista Stenery dentro de un ratito nada más. Sí, hay gente que asegura, analistas que aseguran a nivel internacional que se termina una época, se termina una era con el triunfo de Trump. Estados Unidos que estuvo siempre al frente de un mundo globalizado en materia comercial, pasaría al polo totalmente opuesto, lo vamos a conversar con él. También en el programa de hoy vamos a conversar con el doctor Jorge Díaz, con el fiscal de corte de nuestra nación. Varios aspectos para charlar con el doctor Díaz, entre otros, bueno, cómo se vienen preparando los fiscales de cara a lo que se viene, esta reforma en el proceso penal a partir del próximo año. Pero también aspectos vinculados al narcotráfico, el poder del narcotráfico, la incidencia hasta en el propio sistema político. Apectos vinculados a las desigualdades que se dan en materia de sistema judicial, porque ante un mismo hecho hay distintas resoluciones por parte de los magistrados e incluso también de los fiscales. Bueno, varios aspectos que vamos a conversar con el doctor Jorge Díaz también en el programa de hoy. Y en el cierre del programa estaríamos recibiendo a Pablo Audala, diputado del Partido Nacional, que esta mañana presentó oficialmente la denuncia que intenta, bueno, desencadenar una situación allí en el Parlamento de Acuerdo Político para crear una comisión que investigue las obras de la regasificadora en Puntas de Sallagua. Allí estamos viendo algunas de las imágenes. Una obra que quedó inconclusa, donde se retiraron las empresas concesionarias. Y bueno, y que hay allí un montón de preguntas que el propio Abdala hoy nos va a contar, por lo menos por dónde va a ir ese planteo. Y parece que están los votos además. Exactamente, independientemente que incluso ya esto se está analizando a nivel del propio Poder Judicial, pero falta el aspecto político y como decía José, parece que están los votos entre otras cosas porque acá mismo la semana pasada el diputado Gonzalo Mujica, ahora independiente, pero dentro del Frente Amplio ya había anticipado que seguramente estará acompañando la formación de este investigador. Hacemos una breve pausa nada más para arrancar ya, para hablar con Steneri sobre el triunfo de Trump y si cambia o no cambia el mundo desde enero. Ya venimos. ¡Gracias!